¿Se sabe algo de Pablo? No, todavía no. ¿Y hay que llamar entonces? ¿Dónde querés que llamemos? Bustamante no quiere que nadie sepa dónde se lo llevó a Pablo. ¿Pero por qué? Bueno, porque él quiere que esto no trascienda. Así que por favor les pido la colaboración de ustedes, chicos. Lo único que queremos saber es si está bien. Bueno, cuando yo me entere te prometo que yo se los voy a informar a todos. Ahora lo que les pido es discreción, por favor. Ayúdenme en esto. Si hay que donar sangre, conté con nosotros. No, no, ustedes son menores y no pueden ser donantes. Lo que quiero decir es que ustedes tienen que sincerarse con la verdad. Decir todo y con valentía. A ver, ¿a dónde querés llegar con todo esto? ¿Cómo fue el accidente? Ya te lo dijimos. Estaba sentado en el banco jodiendo y se cayó. ¿Y el golpe en la cara? Porque estaba ahí y se cayó para adelante. Entonces se pegó con el filo de la sienta adelante. Nada más. Fue eso. Mirá vos, mirá vos. Qué bárbaro, che. Mirá, como cuentito es muy lindo. Pero para mí no es válido. Los conozco bien a todos. Yo sé que ustedes tienen pactos de solidaridad. No, no, no. Para la primera reacción saben cómo cubrirse. Pero no se está diciendo que somos mentirosos. Vamos, vamos, Andrade. Apriete. No digo que sean mentirosos. Lo que pasa es que acá hay algo que no me cierra. No, no, pará, pará. Nos estás acusando, viste. Hay que tener pruebas para eso. Está bien, pruebas no tengo. Por eso quiero que hablemos. No, así no. Hágales escupir la verdad. ¡Mano dura con ellos! ¡Mano dura! Ah, pero qué bonito escuchando atrás de la puerta. Qué bárbaro. No, no, no. Nada que ver. Nada que ver no es lo que vos estás pensando. No me imagino. Se te quedó el pelo ahí enganchado en la puerta. No, estoy preocupada por el señor Dunoff. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá, a vos te lo voy a contar porque sé que tienen una amistad. ¿Eh? Y tu amiguito está muy mal de la cabeza. No, vamos a aclarar las cosas. Primero, no tenemos ninguna amistad. Segundo, cualquiera de los chicos te dice que está medio loco. Sí, no, pero esto es en serio. ¿Pero qué pasa? Habla solo. Hay gloria a cualquiera de su vida. Habla solo en voz alta en algún momento. No, 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 esto es en serio. ¿Qué pasa? No sabes cómo hacerlos hablar. Si no tiene resultados, me va a obligar a hacer lo que no quiero. No, debe estar con alguien. No, no, no hay nadie ahí adentro. Yo estuve acá desde que entró a su oficina y no entró nadie. ¿Pero y entonces qué? Resulta que son todos angelitos, ¿eh? Vamos, vamos. Haga lo que tiene que hacer y sin piedad. No, este hombre está re echada para estar. Uy, mar. Espérenme. ¿Qué vas a hacer? Correte, correte. ¿Dónde vas? Permiso. ¡Ay! ¡Ay!